el senador generó controversia al responder a margarita rosa de francisco me quedo con la joven niña mecho la crisis expresó su opinión sobre los insultos dirigidos al expresidente van duke señalando que no debería utilizarse el término acérdolo de manera sarcástica lo que dio inicio a toda la polémica la reciente interacción en redes sociales entre la actriz y presentadora margarita rosa de francisco y el ex senador el resto marcial probado provocó un nuevo debate público en colombia destacando nuevamente las diferencias ideológicas entre a las figuras públicas todo comenzó cuando margarita rosa de francisco conocida por sus posiciones críticas hacia los gobiernos de derecha y su apoyo a un actual presidente en estado petro compartió un mensaje en su cuenta en equis donde se refirió a como algunas personas llamó al cerdo al expresidente van duke en un tono sarcástico que claramente buscaba hacer una crítica tanto al uso del insulto como a la comparación con el animal de francisco afirmó no le digan cerdo a duke el cerdo una obra de arte como todo animal y toda planta es un mamífero muy inteligente no leemos dignidad de animales tan admirables a ningún ser humano no merecemos tal el comentario de francisco está en medio de su constante crítica hacia el expresidente y a sectores políticos conservadores en especial aquellos alineados con el unirismo corriente política la cual duke polvo parte y que el escenario apoyó su mensaje cuestión al uso es de términos respectivos para atacar adversarios políticos al tiempo que resalta la inteligencia y la dignidad de los animales como una manera de resaltar la diferencia entre el mundo animal y los comportamientos humanos que la actriz percibe como menos nobles es importante mencionar que los calificativos de cerdo hacia el expresidente se originaron porque varios caricaturistas comenzaron a representarlo con el rojo de este animal durante su campaña presidencial en 2018 además como el exmandatario siempre ha tenido una complexión robusta aprovecharon esa característica para sus ilustraciones de manera similar los caricaturistas suelen dibujar al expresidente al bono libre con crux y al actual presidente en estado plato con cara de sal en referencia a sus obras prominentes en respuesta este comentario ernesto macías ex senador del centro democrático envió un mensaje que parecía más enfocado en la trayectoria de la actriz que en el contenido su crítica el ex senador orivista señaló me quedo con la joven y bella niña mencha del siglo pasado cuando memorizaba otro guión el mensaje del ex senador fue calificado como machista ya que muchos interpretaron que intentaba reducir a margarita rosa y francesco únicamente a su papel como actriz además señalaron que probablemente no habría hecho un comentario similar si las opiniones de ella favorecieran a la derecha o significaran a la izquierda por esta razón su mensaje no fue bien recibido algunos de los comentarios señalan que te has quedado en muchas cosas jugaditas qué mensaje más machista con este bajo y el ritmo se confirma como una persona ordinaria rocas despreciable y rastrera de la peor que al año